Hola, hola, ¿cómo están? Me preguntaron que alimento le daba a mis pollitos porque algunos ya están emplumando bastante rápido y otros no. Bueno, pues este es maíz quebrado y el alimento de pellets de purina de inicio, perdón, el inicio 2 o startina 2, que viene en pellets, el inicio 1, viene como en polvito, este es el 2. Y bueno, pues esto es lo que les doy, lo combino con maíz molido, como lo pueden ver acá, es lo que les doy a mis pollitos. Y miren, pues ahí andan.